¿Quién será el campeón de la CONCACAF Champions League? ¿Los Ángeles Football Club o Club León La Fiera? 3, 2, 1, Mia, let's go. La gente que dice que mi gata no acierta, yo no sé si es que no ven mis vídeos o directamente se refieren a bebé, porque os recuerdo que esta preciosa, mi gatita blanca, Mia, últimamente lo acierta todo, acertó las semifinales de la UEFA Champions League, que pasaba el Inter, que ganaba ese clásico italiano, y bueno, obviamente, acertó increíblemente que mi querido Rayados, el líder de la todopoderosa Liga MX, fuesen eliminados por Tigres, su eterno rival. Y esta gata, pues, no tengo la menor duda de que acertará quién será el campeón de la CONCACAF Champions League. Es una evidencia que la Fiera no está en su prime. Últimamente no es que esté jugando bien, pero la realidad es que está en la final. Es un torneo que yo creo le hace mucha ilusión a los seguidores de la Fiera, y bueno, los Ángeles Football Club ya ha demostrado el equipazo que es, comandados por Carlitos Vela, o sea, sí o sí va de representación mexicana en el Mundial de Clubes, pero espero, deseo y confío en que el Club León se lleve esta final. Mia, un animal felino tuyo, ya cayó y pecho frío contra un equipo de la MLS. La MLS viene jugando bien, demostrando buen nivel. A Tigres se lo puso difícil, y es que todo está en tu mano. Si tú le dices, León, no te quiero condicionar, pues se llevará. El equipo mexicano, el que representa al pueblo, esa Liga MX, tiene que desbancar a la MLS, bebé. O sea, mía, joder, con bebé. Estoy acostumbrado a bebé y claro. En tus manos está todo un país pendiente de ti. Últimamente no paras de acertar. Así que, ¿quién será el campeón de la CONCACAF Champions League? Los Ángeles Football Club o Club León, la fiera. 3, 2, 1, mía, let's go. ¡León, el león, vamos! Ha mirado, no, come, come, mía, come. Ha mirado a Los Ángeles, le ha gustado, le ha gustado, se ve que le gusta el logo de YouTube. Muchas gracias por elegir al pueblo mexicano. Los seguidores de la fiera te van a amar. ¿Tú sabías que Inter iba a eliminar al Milan? ¿Tú sabías que mis rayados iban a caer contra tibres? Entonces, espero que vuelvas acertando, que siga en racha. Mía no falla, señores, eso es bebé. ¿Vamos a abrir a bebé? Uy, uy, quiere el león, quiere el león, quiere el león, pero no puede. Nada, no da el culo, ahí está, dando el culo a la MLS. Bueno, familia, espero que os haya gustado, que dejéis un buen likeazo si queréis que hayan más previsados. Y bueno, pues que os suscribáis, que activéis la campanita. Ya sabéis que esto simplemente lo hacemos para pasar el rato, también para leeros en los comentarios quién es para vosotros vuestro favorito. Yo espero que mi audiencia a 200% mexicana se decante por el Club León. O sea, ya, ¿no? El año pasado un equipo estadounidense, un aburrimiento de Mundial de Clubes. Quiero vivir ese Mundial apoyando, en este caso, a la fiera. Mía ya se la comió. Está tranquila, sosegada, pancha, feliz, contenta, mexicana chingona. Y bebé, bueno, pues comiéndose las sobras, ¿no? Pobre vida. Y a mis niñas, ya sabéis que las creemos por igual. Si hubiesen elegido Los Ángeles Fútbol Club, con todo el dolor de mi corazón, lo hubiese quedado. Ya sabéis que, bueno, si dije que Tigres ganaba a Rayados, yo creo que ya con eso ya os lo he dicho todo. Familia, os quiero, por favor, que gane el Club León. Me cae bien Los Ángeles, me cae bien Carlos Vela, pero la Liga MX siempre tiene que dominar, tiene que mandar a el sub de la MLS. Os quiero. ¡Hilad México, cabrones! ¡Hilad México, cabrones!